Tengo oportunidad de llegar, ¿eh? ¡Vamos! Eso es ¡Vamos! Y... ¡Royal Jelly para el... ¡Sí, señor! ¡Muy buenas a todos! Soy YoKai y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal y la verdad es que hoy no tenía pensado subir Beesworn, pero es que me está gustando tanto este juego y veo que a vosotros también que he dicho, pues vamos a traer Beesworn porque es que además tengo ganas de conseguir más abejas y tengo ganas de conseguir más Royal Jelly y con eso evolucionar a mis abejas y bueno, un montón de cosas, así que lo que tenemos que hacer también, aprovechar y sobre todo comprarnos cositas. Vamos a ver, tenemos 5.000 que con eso no nos llega para mucho y el tema de las misiones, ¿cómo tenemos? ¿Teníamos algo que hacer? ¡Ah! Colecciona del campo de bambú, que no sé dónde está, por cierto abejas tenemos estas y la tienda y tal. Vale, pues, ¿sabéis qué voy a hacer? De momento lo que voy a hacer es comprarme 5 huevos normales. Perdón, 5 no, 1 porque claro, cada vez nos cuesta más ahora ya nos cuesta 4.250 pero, eh, no pasa nada no pasa nada. Lo que vamos a hacer es venirnos para aquí 4.250 lo conseguimos súper rápido y más teniendo abejas, yo creo que eso está muy bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner el huevo este a incubar aquí dentro ¡Una Blue Epic! Esto es una larva, me dice aquí Esta abeja vive en el océano y ama las flores azules porque le recuerdan a casa Vale, y tiene alguna habilidad especial o no, bueno, no, pues no me dirá nada más Eh, vale, ya está. Vale, oye, pues ya tenemos ya tenemos 5, ya tenemos 5 Ya puedo entrar ahí, mira, se me ha puesto verde Igual el campo de bambú está en esa zona Oh, 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 vamos a inspeccionarlo Vamos a inspeccionarlo Let's go, let's go, ves Ahora se me ha puesto verde, sí señor Sí señor, vale, ya tenemos 5 ¿Dónde están mis niñas? Ahí vienen mis niñas ¡Vale! Vámonos, pa' dentro Pero esto no tiene pinta de ser un campo de bambú Estos son fresas y una pedazo de araña que flipas Chicas, tenéis que currar, eh Al attacker Ah, darle araña, darle araña ¡Darle a la araña! ¡Darle a la araña que ya verás tú la araña con la fiesta! Vale, cuidado, cuidado Es como un boss, es como un boss Dale, dale, oye, está súper fuerte esta araña ¿Qué pasa? Vale, ay, mis niñas ¡Olé, mis niñas! Vale, estamos en el campo de fresa Aquí está el campo de bambú ¡Sí señor! ¡Sí señor! Necesito 4.000 del campo de bambú ¡Otra! ¡Un escarabajo! ¡Chicas, chicas! ¡Escarabajos! Ahí está, ahí está, ahí ¡Madre mía! Están súper fuertes mis niñas Están... ¡Uy! Estas flores son gigantes Espérate que me voy a poner aquí que... ¡Eh, eh, eh! Chicas, lo primero es lo primero Vamos a darle a los rinos estos ¡Ah, madre mía! Madre mía, 16 me estoy llevando por de esto Aquí tenemos esto que nos da más flores azules ¡Genial! Perfecto Esta música es como súper chunga, ¿no? Es como una música... ¡Eh! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Vámonos! ¡Sí señor! Mira, mira como llenamos la mochila ¡Qué pasada! ¡22! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! La cantidad de polen que estoy recolectando ¡Espérate! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Bomb! Y flores azules por aquí ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Ahora sí que empezamos a ir chetos, chetos Vale, cuidado Cuidado que hay escarabajo por ahí ¡Y bomba! ¡Bomb! ¡Sí señor! Mira, mira, mira El ataque de las abejas ¡Madre mía! ¡Madre mía las abejas! ¡Madre mía! Estoy aquí yo recolectando tranquilamente Tranquilísimamente ¡Cuidado Robert! Que te van a matar Mira que pedazo de mochila que lleva Robert Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se regenera esto? ¡Bomba! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Bueno, por favor! ¡102! ¡Madre mía! ¡Pero es! ¡Qué chetada! Vamos a vender esta miel Hemos conseguido 3500 enseguida Con las 5 abejas Y encima la misión La tenemos casi completa La vamos a completar ahora Cuando volvamos al capo de bambú Vale, vamos a hacer la miel Perfecto Y cuando tengamos la miel hecha Tampoco me llegará para nada Con lo que tengo ahora mismo Podría comprarme otra abeja Podría comprarme otra abeja Y ya tendría 6 Es que en realidad Tener abejas Es que es Es que es muy importante Es que es muy importante Y con lo que saque de aquí Me llega para las abejas nuevas Lo voy a hacer Lo voy a hacer Venga Vamos a comprarnos una abejita nueva Con un poco de suerte Oye, pues igual nos da una Una épica, ¿no? Ahora ya nos costaría la siguiente 6708 Con lo cual Igual tenemos suerte Y nos sale por aquí Una buena abejita Vamos a ver Tenemos por aquí Esto Lo vamos a poner en cubar Aquí abajo Una común Bueno, una común Tampoco que queráis, chicos Esto va un poco a suerte ¿No? Pero ya tenemos 6 abejas Venga, vamos al campo de bambú Volvemos allí Recojo lo que me falta Y ya podremos entregar la cuesta Venga Misión completada Ya esto ya lo tenemos listo Así que iremos a ver Al oso Me voy a vender esta miel Y vosotros no lo veis Porque está la cámara encima Pero con 3.500 Más los 2.000 Que tenemos Serían 5.500 Que no nos llega Tampoco para comprarnos Nada de lo nuevo Ahora ya no compraré Más abejas Voy a esperar a que Me salgan abejas chulas Y ya está Vale, vamos a ver Vamos a ver si era Esta la misión O era del oso marrón La verdad es que no me acuerdo Creo que era del oso marrón Pero Eh Ah, buen trabajo Aquí está tu recompensa 9 misiones más Y tendrás el huevo Y el huevo de oro Será tuyo Vale, perfecto Oye, me ha dado 2.000 Pues yo tengo 7.500 Vale, pues vamos a ver ¿Cuál es la próxima? Dice Algunas abejas Tienen habilidades especiales Por ejemplo La habilidad De la roja Incrementa La cantidad de polen Que adquieres De las flores rojas En un 15% Durante 15 segundos Eso es lo que nos dice La habilidad Se puede Stackear Es decir Acumular Durante 10 veces Y El polen De las flores rojas Un 150% Una abeja Con una Esquil La habilidad De bomba Colecciona polen De todas las flores Que están alrededor Y si activas Múltiples bombas Alrededor Ganas un bonus De polen Vale Bastante sencillo Bastante lógico Cuantas más abejas tengamos Básicamente lo que nos dice Es que mayores serán Sus habilidades Y La siguiente será Coleccionar 5000 De polen Rojo Vale La siguiente misión Es 5000 De polen rojo Cuidado 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 que tenemos aquí Las Eh Las arañas estas Las ladybug Se llaman ladybug Eh 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 Pero que no me peguen Venga Eso es mis chicas Madre mía Tengo Tengo unas abejas Que son Una pros Estamos llenando Ya la mochilita Y yo diría Que ojo Cuidado Porque mis abejas Han recolectado Muchísima flor roja Que igual ya la tenemos hecha Vale Eran 5000 Y tenemos 2862 Hay una royal jelly Ahí arriba De ese champiñón Que no se como se llega hasta ahí Pero tengo mucha mucha curiosidad De como se debe hacer esto La verdad que no tengo ni idea Pero si eso está ahí arriba Por algo tiene que ser Ahora Si vamos por aquí El problema es que nos caemos Porque esto se traspasa Y nos caemos abajo Vale Me he subido aquí Tengo ganas Es que tengo ganas de ver Eso si lo puedo conseguir Me haría mucha ilusión Esa royal jelly Creo que por aquí Tengo oportunidad de llegar Eh Vamos Eso es Vamos Y Royal jelly Para el Tito Chucky Si señor Sabía que lo iba a conseguir Sabía que lo iba a conseguir Sabía que lo iba a conseguir Venga vamos para casita Que quiero usar la royal jelly En una abeja común Y Y ver si Ola Si tenemos suerte En usar una legendaria Estaría super bien Vamos a ver Eh Vale Royal jelly Se la vamos a poner A una abeja común Eh ¿Dónde tengo las comunes? Espérate que ya no me acuerdo Vale Tengo una dos Tengo dos comunes Una por aquí Si Quiero transformarla Rara Buah La abeja roja Oh que guapa Dice Este estilo de abeja Eh Bueno le gusta la flor de rojas Evidentemente Y todo el mundo quiere ser Como ella Oh Bueno como él En este caso Tu y him Him es chico Pues genial Tenemos la abeja roja Tu que guay Vale Tenemos la abeja roja Encima tengo Once mil de dinero Más lo que venda Más lo que me dé el oso O sea que nos debe llegar Para una mochila más grande Vamos a ver Buen trabajo Nos faltan ocho misiones más Para el huevo dorado Dos mil quinientos más Que nos da Vamos a ver la siguiente Aragnofobia Es un mundo Que significa Miedo a las A las arañas Y Yo probablemente lo tenga O sea que se ve que tiene miedo A las arañas El oso Bueno en realidad dice que tiene miedo De De muchas cosas Vale Eh Por suerte Por suerte Tú eres más valiente que yo Más bravo que yo Colecciona seis mil de polen De El campo de arañas Perfecto Pues ya lo he conseguido antes Lo hemos hecho todo el rato Así que genial Vendemos esta miel Tenemos trece mil De miel ahora mismo Hacemos Eh Vendemos este polen Bueno vendemos este polen Creamos estos tres mil quinientos de miel Nos quedaremos con unos diecisiete mil Y nos vamos a comprar algo A ver que hay A ver que hay Venga genial Todo vendido Vámonos a la tienda Y vamos a ver que cosas podemos comprar Con diecisiete mil dólares Diecisiete mil es bastante Este juego todavía está Ya sabéis En fase de desarrollo Por lo tanto Por lo tanto No hay muchas armas Es decir Nos queda Eh Simplemente como esta especie Como de Es como una aspiradora Y nos queda La mochila más grande Quiero decir O sea No hay más Por lo tanto No sé los precios que hay Pero puede que podamos salir ¡Hola! Veintidós mil cuesta Esta Y esta es la que tenemos equipada Madre mía Pues si es súper carísimo ¿No? Y con el tema de las armas Otros dieciocho mil Vale Casi 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 puedo Ya llego casi a la aspiradora Pero yo creo que me interesa más Me interesa más seguramente La mochila Es que no lo sé Yo creo que la mochila me interesa Bastante más que la aspiradora Así que nos vamos a ir Al campo de abejas Hay al campo de abejas Al campo de arañas Nos irnos al campo de arañas Y de paso Al panda no lo puedo ir a visitar todavía ¿No? Me parece que no puedo subir Por el campo de bambú O si puedo Debería poder Porque si puedo ir al bambú Y los pandas Están en el tema del bambú Pues aquí debería poder subir Lo que no sé Lo que no sé ¿Es como? ¡Otra Royal Jelly ahí arriba! ¿La veis? ¿La veis? Hay otra Royal Jelly ahí arriba De esa caña de bambú Y me parece que esta es bastante fácil De conseguir Me parece que esta es fácil De conseguir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Royal Jelly gratis para Yoki Vámonos 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 Eso es Cuidado ahora que vienen los tubitos Eso es Eso es Royal Jelly Gratis Madre mía Como encuentro la Royal Jelly En los sitios más escondidos Del juego Le he visto de milagro En realidad Pero lo hemos visto Ah, vale Aquí está lo del panda La escalera Anda que yo también Anda que Yoki Yoki tienes tela Yoki Vamos a ver Hola Vámonos A ver que dice el panda Criaturas peligrosas Nos están rodeando Tus abejas Necesitan saber Cómo luchar Te voy a poner A prueba Uh Genial Primera Digamos Primer reto No Mata A Ladybug Qué ganas tengo De poner el Royal Jelly En la última abeja Que tengo Eh Digamos Básica Vamos a ver Qué nos sale A ver Ponemos la Royal Jelly La ponemos aquí En la abeja básica ¿Quieres transformar La abeja básica? Sí Roja Épica Qué cara de mala leche Tiene Una abeja Que está muy enfadada Que siempre ha estado Mal Digamos En su vida Y utiliza su Ira Para ser más poderosa Más o menos Más o menos Dice eso Oye Pues genial 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 No tengo ninguna básica Ya tenemos 6 abejas Y de las cuales Creo que tengo 3 épicas Puede ser 3 épicas Ostras No lo sé No lo sé Aquí tenemos a todas las abejas Que hay Fijaros si habrá abejas Y todavía nos faltan Por descubrir unas cuantas Venga Miel vendida Vamos a ir al oso negro Entregamos Nos dará dinerito Tenemos 25.600 De miel ahora mismo Vamos a hablar con él Buen trabajo Esta es tu recompensa Te quedan 7 misiones 3.200 Vamos a aceptar la siguiente A ver que nos dice No me he leído el principio Bueno Colección de 3.000 de polen Del campo de girasoles Del de los dientes de león Del de los champiñones Y del campo de flores Madre mía Tela eh Tela eh Oso Mira madre mía Que se está pasando Menos mal que no vamos a ir a comprar Nuestra mochila Hiper mega gigantesca Ahora con 28.000 dólares Bueno dólares Perdón no son dólares Es 28.000 Kilos de miel O no sé 28.000 de miel Y ya está Nos compramos la mochila grande Nos compramos la mochila grandota Aunque no sé si comprarme el aspirador primero Mira voy a comprar la mochila grande Que al final Eh con que la llenemos dos veces Ya está Ya podemos enseguida comprarnos el aspirador El aspirador cuesta ahora mismo Pues eh 18.000 Pues ya está Sí Mirad que pedazo de mochila Madre mía De momento No hay nada más en el juego Esto es lo máximo Recordad que está en desarrollo Pues bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Hemos hecho un montón de cosas hoy Hemos hecho un montón de cosas hoy Hemos conseguido abejas Hemos hecho parkours Para conseguir la royal jellies Que estaban aquí arriba Hemos transformado abejas Hemos matado arañas Hemos conocido a nuestro amigo el panda Hemos completado misiones Del oso negro Hemos hecho un montón de cosas La verdad es que hemos hecho Muchísimas cosas Y os voy a proponer un trato Os voy a proponer un trato Porque a mi este juego La verdad es que me está gustando mucho Si llegamos a 600 likes 600 likes Antes de mañana A las 6 de la tarde Hora de España Por supuesto Mañana tenéis nuevo episodio De Beastworm Ala ya lo he dicho Ya lo he dicho 600 likes Antes de mañana A las 6 de la tarde Nuevo episodio de Beastworm Además también traeremos Pixar Y también traeremos Otro vídeo de Roblox Por supuesto Dos vídeos de Roblox Y un vídeo de Pixar mañana Es decir Tres videazos Para este primer día Festivo que vamos a tener Antes del fin de semana Por lo tanto chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Apoyadlo con un gran like Nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete!